¡Echale, Mateo! ¡Echale! ¡Mucha! ¡Lo más que puedas! ¡Échale! ¡Otro puño grande! ¡Oh, mi nieto es bien trabajador! ¡Tanto Sante como Mateo! ¡Cuidado, mira! ¡No paran! ¡Yo aquí ando juntando el sacate con el rastrillo! ¡Y ellos los están juntando! ¡Ahí está, Sante! ¡Mateo, ahí está! ¡Listo! ¡Me confundo! ¡Vámonos! ¡Llévatela! ¡Vámonos! Ahorita va a seguir juntando más con el rastrillo que traigo. ¡Vámonos! ¡Ok, muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ya se fue. Ya, ya, ya. Antes no se metieron por dentro del pantalón. Mira, Mateo, mira, 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 ahí hay agua y más abajo y el lodo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué energías, Mateo! Como de rayo, ¿eh? Te aventaste, ¿eh? Es nomás planteado que trabajador. Sí, un chambeador. ¿Ya mero acabas, Edad? No. Ya mero. No, pues ya no quedó nada. Era nomás este que está allí ya. Ahorita voy a juntar otro montón igual que ese para terminar, ¿eh? ¿Dale? Dale, Mateo. Pura energía de la buena. ¡Uh, uh, uh! ¡Ahorole, Mateo! ¡Échale que mero acabamos! ¡Dale! ¡Uh, ah! ¡Ay, ay, 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 primo! Ahí quedó donde tenía que quedar ahí mero. Ahí es donde la estamos echando. Ya terminamos. Terminamos. Yo ando juntando el zacate. Mateo y Sante lo andan este contando en las carotillas. Y Marcos ya anda terminando ya. Ya andan lo último y ahora sí. Estas canillotas de mí, gíralo. Chulada. Mete. De voladita con esa güira. Termina todo bien. ¿Eh? ¿Qué le va a durar? Mira. Qué chulada. Esto es todo, mijo. Todo mi viejón. Muchas de ganas. Qué menos abamos. Qué más abamos. ¡Gracias! 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 Ok, sentarlo ¡Gracias! Mañana terminamos, ya no te queda mucho Qué bonito queda allá Ya hemos hecho el Zacate Mira qué chulado, están las piedras esas para sacarnos una foto allí Chulada, ¿eh? Cada vez que vengo aquí al Rancho de Marcos me siento tan a gusto, tan feliz Uf, que respiro hondo y profundo, se me va el estrés, se me va todo Pura vida, dijo clavillazo aquí En el Rancho con Marcos, señor, qué bonito Qué bonito lo bonito, mira nomás Todo eso para allá Lo que es las lluvias, la naturaleza Porque cuando vienen las secas De esto no existe absolutamente nada Así es de que hay que aprovecharlo Ahorita que está verde Porque cuando está seco todo cambia Fíjense amigos, que fueron dos días desde que llegamos aquí con mi hijo Marcos Tenemos dos días aquí El primer día a las 12 de la noche llovió Y a las 2 de la mañana se quitó fuerte, fuerte la lluvia Con mucha borrasca Y qué creen, el día de hoy También llovió a las 12 de la noche Y se terminó como a las 2 de la mañana También, igual Qué cosa, la verdad, fíjense No, y este, el pendiente Porque la milpa ya está jiloteando Ya está espigada, está grandota Y se puede caer El viento la puede tombar Y qué creen Miren amigos, miren Aquí está la milpa ya Está ladeada, está caída Fíjense, está caída Así estuvo de fuerte El viento Aquí está, miren La milpa ladeada Aún así puede dar todavía Puede dar Sus elotitos Pero que no se quiebre Porque de aquí De la, de la, de la, del pie Es decir No está quebrada Está ladeada nada más Está todavía enraizada Está enraizada Pero miren cómo quedó Del ventarronazo que hubo aquí Este en el rancho de mi hijo Marcos Estuvo, estuvo fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuertesísimo A tal grado de Tombar la milpa Pero hay esperanzas De que den todavía Hay mucha esperanza Este, este espigado Acá la había espigado Pero pues ahí va Y algunas como le digo Ya tienen esta Ah, acá están, miren Ah, una mate de pepino Miren El pepino No lo ha visto Marcos Miren Ya hay pepinos aquí Ay, acá está otro chiquito Bien tiernito, miren Miren amigos Ay, como recuerdo Yo cuando estaba chiquito Que iba en busca de pepinos Y miren nada más Cómo tiene aquí Miren Cómo tiene de pepinos Ah, bueno Pues vamos a ver Las muñequitas de aquí Del rancho de mi hijo Marcos Este es jaripo Así le llaman Elote o milpa jaripo Maíz pozolero 100% pozolero Un grano grandototot Y aquí está, miren Bien tiernito Miren 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 Amigos ¿Qué creen mis amigos? ¿Qué creen? Ya Este mes de septiembre va para afuera Y viene octubre Las lluvias se van Y me dejan triste Porque yo amo Quiero mucho, aprecio mucho Disfruto mucho las lluvias Las borrascas, las granizadas Los fuertes vientos, todo, todo, todo Los rayos, todo A mí me arrullan, me arrullan todo eso Me encanta Ver los ríos crecidos, los arroyos crecidos, en fin Pero ya va de salida, hombre Parece que fue ayer Y miren, ya Se nos van las lluvias, vienen las secas Y a recoger Lo que hayamos sembrado por allí Así es de que Una prueba de ello, de que ya vienen las secas Les voy a mostrar ahorita Unas flores Que se dan En tiempos de secas En el tiempo de cuando ya vienen las secas Vamos para mostrárselos Oh, pero antes Quiero decirles, amigos Que Ay no, como estoy yo De admirado Impresionado con mis nietos Todos, todos, ¿no? Mateo Y Sante Híjole, qué bárbaros Qué energía Ahí anduvo mi hijo Marcos Cortando el zacate Yo lo andaba juntando Haciendo montoncitos Mateo y Sante en la carretilla Llevando Viajes y más viajes Para dejar todo Bien bonito, bien limpio Como ya Ustedes observaron Ahí en el video Qué bárbaros Qué chambiadores No cabe duda Mucha adrenalina Y este Mucho vigor Y mucha energía Pues vamos a ver Amigos Esas Plantas Y con eso me despido En este video Cuando miren las plantas Esas Te me van a decir Don Ángel De veras Esas plantas son Las que salen Cuando ya vienen las secas Así es Así es de que Les mando un abrazote Un besote Mi gente hermosa Donde quiera que estén Gracias Nuevamente Siempre hay que darles gracias Porque Imagínense Nada más Hacemos los videos No, que mira Aquí, que mira Allá, que mira Aquí, que mira Esto que hacía Y no los tomamos En cuenta No, este Como si nadie Nos estuviera observando Viendo Como que no Por eso yo siempre Quiero ser agradecido Con Dios Y con todos ustedes Porque el estar Ahí presentes Mirar Nuestros videos Este Escribirnos Comentar Pues caramba Como ya has dicho No es nada fácil No es nada sencillo Es algo difícil Pero miren Ahí se muestra El cariño Estoy bien contento Le pido a Dios Que siempre siga con ustedes Subiendo los videos Subiendo los contenidos Que siempre Esté activo Que siempre esté con ustedes Porque ustedes lo han pedido Ustedes me han dicho Don Ángel No deje de subir videos Porque el día que lo haga Nos vamos a poner tristes Hasta nos vamos a enfermar Porque usted Nos transmite alegría Nos transmite de todo Ánimo Y cuanta cosa Y recuerdos Todos los que estamos En Estados Unidos Que no podemos venir a México Usted Con sus videos Parece que estamos En México Bueno pues muchas gracias Les mando otro abrazo Besote Como siempre Vamos a ver Para que vean las plantas Y ustedes en este video Me van a decir Don Ángel Tiene razón Esas flores se dan Ya Cuando las aguas se van Y cuando vienen las secas Vamos Y nos vamos a ir por aquí Nomás con mucho cuidado Porque aquí hay mucho monte Hay mucho monte Por aquí Por este lado Y siempre hay que tener Mucho cuidado Y más con estas espinas Miren Ay 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 Era nomás Que espinota Cuando menos piensa Ya Nos picó una Miren Miren Por aquí Donde voy Donde tengo que caminar Como hay Miren Miren nomás Híjole Lo bueno que traigo Buenas botas Para llegar Donde quiero mostrarles Ay 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 Es que con mi pie Voy a Hacer Brecha Ah pues aquí Están ya Miren amigos Estas son las que les digo yo Miren Son Qué húboles Qué tal Esas son de las secas Ya En este video Ahí me comentan Si tengo razón O no tengo razón Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.